Cruz Entertainment presenta Jueves 18 de Agosto En el Mezcal Lounge Se presenta en concierto David Venegas Y su orquesta con sabor Los Yaguarú Los Yaguarú Y con volverse a mirar Tan solo con verte pasar Estoy muriendo de dolor Estoy sufriendo más y más Además los consentidos de Puebla City Los TELES Dimezalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar tu tuya, mi amor Los TELES Quisitaría que te amo Que te has vuelto una obsesión Y que siempre estás presente Y vives en mi corazón Prendete con los éxitos rock and roleros De Heavy Nopal Póngate de frente a la pared Tírese al suelo Y no la hagan de tos Pues los podemos sonar Y por si fuera poco Alex y Johnny Y su grupo Macau Vamos a bailar Vamos a gozar Una vez más La potencia nueve de la Julia En la Unión Americana Macau Jueves dieciocho de agosto del dos mil dieciséis La cita es en el mezcalá Tres de diez Van Ness Avenue Fresno, California Puertas abren a partir de las ocho de la noche Informe Cinco cincuenta y nueve Dos sesenta y cuatro Sesenta quince O al siete catorce Seis cero cinco setenta y uno cero cuatro Cruz Entertainment los espera